El Área de Cultura ya ha dado a conocer el fallo del concurso de Relatos Cortos, Ciudad de Coim, y ha entregado los premios a los ganadores. En esta XXII edición del certamen han participado 151 trabajos de los tres centros de enseñanza secundaria de la localidad, 24 de Los Montecillos, 61 de Lourdes y 62 del Licinio de la Fuente. Otros cuatro se presentaron sin especificar. El jurado ha estado integrado por los departamentos de Lengua y Literatura de los tres institutos. Agradecemos a todos la participación, os felicitamos, os animamos a seguir. Bueno, los que están ya en bachillerato en el último ciclo es difícil que podáis hacerlo por vuestro centro, pero os animamos a seguir participando en las convocatorias que hace el ayuntamiento en otro tipo de relatos, en otro tipo de convocatorias, porque a quien le gusta escribir, le gusta escribir en cualquier ocasión. Agradecemos también al jurado, 151 relatos, son muchos relatos. Yo sé que no es un esfuerzo, yo sé que es un placer, porque a muchos incluso os identificarán cuando estéis escribiendo y sabrán de quién es el relato y eso a los profesores siempre les llena de orgullo y les satisface muchísimo. Pero es un esfuerzo, es un trabajo y también agradecemos lógicamente al jurado su colaboración en este certamen. En la categoría de primer ciclo de secundaria, el primer premio con 100 euros y lote de libros ha sido para el alumno de los Montecillos, Raúl Enríquez, con su relato, Filosofía de la locura, y el segundo de 50 euros y libros para Juan Santos, del Licino de la Fuente y su obra, Dinero. Trata del poder que tiene el dinero para cambiar la forma de las personas, la forma de ser y eso, y la capacidad que pueda llegar a cambiar en alguien el dinero. ¿Cómo te sientes de haber recibido este premio? Me siento alegre y no me lo esperaba porque hacía ya tiempo que lo habíamos enviado, pero bastante contento. Mi relato se llama Filosofía de la locura y trata sobre la Edad Media, un hombre que acaba engañando al protagonista del consejero del rey y acaba engañándolo para destruir el sistema porque no le parecía bien ese sistema y hacer que otra raza entre, que esa raza es los vikingos. Me basa en un juego del trono, por ejemplo. Cuéntame cómo te sientes de haber participado en este concurso y de haberte llevado el primer premio. Muy bien, porque es la segunda vez que participo y siempre me divierto haciendo los relatos y me gusta mucho escribir. En el segundo ciclo de secundaria, el primer premio de 100 euros y lote de libros ha sido para el relato Experiencia en el monasterio de la alumna del Instituto del Licinio de la Fuente, Eva Enríquez, y el segundo premio de 50 euros y libros para Ironías de la Vida, de la alumna de Lourdes, Rosa Marmolejo. Trata de la vida de Gabriela, una chica que vive en Madrid con su familia y un día le da la noticia de que va a residir en el monasterio del Escorial, de ahí su título. Y bueno, pues en el monasterio conoce a un chico, que es el profesor de música, Carlos, y bueno, empiezo a sentir sentimientos amorosos hacia él y todo da un vuelco el día en el que ocurre un trágico accidente y bueno, se desmenora un poco la historia. ¿Cómo te sientes de haberte llevado este premio? Pues la verdad que muy alegre y muy agradecida porque siempre he sido una aficionada a la lectura y bueno, nunca había estado en el papel de yo escribir el libro y las demás personas son las que lo leen. Así que bueno, este premio me ha involucrado más en este tema y me gustaría seguir escribiendo. Y en el nivel de bachillerato, el primer premio de 150 euros más libros ha sido para Cristal, de Paula Rodríguez, del Licinio de la Fuente, y el segundo de 50 euros y libros para Reflejos, de la alumna del mismo instituto, María Guzmán. Yo en mi relato lo que intenté fue expresar como una crisis o una ansiedad que vive la protagonista, pero como si lo estuviese viviendo en la realidad y un poco encerrada en ciertos prototipos o ciertas cosas, pues la chica se siente encerrada y de alguna manera intenta salir. ¿Te sientes orgullosa de haber recibido el premio? La verdad es que sí. Llevo varios años escribiendo, pero nunca había participado en el concurso y este año mi profesor me animó y me vino al final. Se llama Cristal y lo que quería, Cristal es el nombre de la muerte, que ha sido una personificación a la muerte y lo que quería era darle otro punto de vista al tema tabú, por así decirlo, en el que de repente un día la muerte pega a la puerta de la casa de alguien y le dice ven conmigo, y pues de ahí surgió todo, yo una noche sola. Bueno, cuéntame un poco si eres aficionada a escribir, supongo que la lectura lo será, pero no sé si es tu primer relato o ya has participado en otros concursos. En mi primer relato formal he escrito otros con Sergio Lanza, pero este año nada más y me gustaría darle las gracias porque él ha sido el que me ha obligado a escribir y me ha inspirado para escribir porque nunca antes había escrito. Bueno, pues lo tenías que hacer muy bien porque te ha llevado el primer premio, ¿cómo te sientes? Pues extraño, ¿cómo me voy a sentir? No sé, nunca había ganado nada y ahora me cambio de instituto y gano esto, y digo, vaya.